Música Este domingo se celebró la novena edición del Festival Aéreo de Gijón un festival que no solo está sobreviviendo a momentos complicados en los que otros festivales de España han sido cancelados sino que han logrado mantener el altísimo nivel en lo que a participantes se refiere y está posicionado como uno de los mejores de todo el país El festival arrancó puntual y a las 12 del mediodía llegaba ya la Patrulla Papea la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y terminó con la más que esperada actuación de la Patrulla Águila también del Ejército del Aire y que no acude a Gijón desde hace 4 años Más de 20 aviones participaron en este festival La Armada Española volvió con el Harrier y trajo como novedad el helicóptero SH-60 que es la versión naval de guerra ante superficie y ante submarina del helicóptero protagonista de la película bélica Black Hawk Derribado La Fundación Infante de Orleans volvió con dos aviones el Texan T-6 y el B-Craft C-45 el avión de la película Casa Blanca y Tintín Otro de los aviones que se pudo ver en el cielo de Gijón fue el P-51 Mustang el caza más importante de todo el teatro de operaciones europeo el Cadillac del cielo todo un hito que responde a peticiones de muchos aficionados fue la estrella del festival junto a la ya mencionada Patrulla Águila La Guardia Nacional de la Águila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!